El gobierno, las fuerzas armadas y los efectivos policiales, los disparos salieron por detrás de los manifestantes en Sacaba. Sonaron, mira. Ahí meten cada rato heridos porque ya han llegado unos cuantos. No, hayan llegado ambulancias y hayan volcado un camión que estaba una chata. ¡No, no, no! Ellos también tienen armamentos y ellos no pueden portar armamentos. Están utilizando, por la información que hay, dinamita y armamento letal. Y podemos asegurar que el 765 del Mauser están utilizando. Las fuerzas armadas ni la policía no tienen ese calibre. Tengo la información de elementos extranjeros que están disparando incluso a su gente. Esa es la munición que están utilizando, mi general. Esos son los casquillos que han disparado ellos. Ahorita aquí está la ECA de la PM. Aquí adelante mi ECA se encuentra a retaguardia porque se están juntando a retaguardia también. Estamos aquí desplegados con toda la policía. Uno de los fallecidos presentó una herida de muerte realmente singular. Porque es un herido que el proyectil ingresa por la parte de atrás de la nuca y de arriba hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces eso quiere decir que no provino de un enfrentamiento cruzado. Sino que vino de atrás de su propia fuerza y que impactó prácticamente. Y a propósito...